Hola amigos, bienvenidos a otro video de mi canal, bueno, estamos viendo un listón LED de la marca Zika de 16W Nosotros lo vamos a colocar en una lacena que es esta que yo ya había mostrado acá abajo que tenía 117 centímetros, entonces el tubo ese tiene 114 y el socalito de conexión Realmente costó bastante conseguir algo así, que sea de esa medida y que ocupe casi todo a buen precio Y Zika fue la mejor opción que encontré, así que ahora vamos a ver primero presentarlo Bueno, ya podemos ver, entra muy bien, justo, justo, se acaba de iluminar toda la mesada de ahí abajo Así que bueno, vamos a ver ahora cómo la conectamos Bueno, recordemos que es luz día, que va a llevar un interruptor Porque la alimentación acá llegaba directo, no había ningún interruptor que cortara Y llegan unas adaptaciones, se enganchan la parte de atrás arriba Acá tenemos algunos datos, que son esquema de conexión La temperatura de color, ahí lo vamos a mostrar bien Temperatura de color, 6500 grados Kelvin, luz fría Temperatura de funcionamiento Todas las normas bajo las que está construido Y por supuesto, hecho en China Bueno, ahí pusimos los soportes, pero para que el tornillo no pase de largo Y el soporte no quede, no pase de largo, digamos, adentro de la alacena Y el tubo no quede colgado, le vamos a hacer 3 suplementos con cable canal Ven lo que les decía, así, uno acá Otro acá Y otro acá ¿Ven cómo quedó? Quedo con esos separadores que permiten Que el tornillo no lo ajustemos del todo Y pase de largo el piso de la alacena Ahora tenemos el interruptor El interruptor lo podremos poner en cualquier posición Que no moleste, obviamente Para mí lo mejor sería por acá Así Con los cables de alimentación El socalito este que va directo al tubo El neutro pasa directo Y la fase que alimentan acá va a pasar por el interruptor Vamos a usar dos pedacitos blancos de cable Para llegar justamente a esos que están ahí atrás Y vamos a conectar Dijimos, el neutro sigue derecho Y el que pasa por la fase Va a la otra bornera De este lado del interruptor Bueno, ahí pueden ver cómo nos quedan los dos cables Que salen hacia la alimentación Y la base la vamos a pegar Yo te digo Bien, lo que vamos a ver ¿Cuál es la fase? El de los dos ¿Cuál de los dos? Este Entonces tenemos que este Como son los dos blancos no vemos El de arriba es de la fase Entonces El de la fase es este Que pasa por el interruptor Este Nos damos cuenta Porque el que tiene la cintita azul Es el neutro Que empalmamos recién Entonces ese va a la fase que viene De la pared del circuito Bueno, ahí pusimos un tramito de cable canal Esperemos que no moleste con el tubo Sacamos el socalo de la pared Para manipular el cable Y nos queda Así Así, lo pegamos con cemento de contacto No con tornillos Directamente Ahora vamos a poner el tubo Bueno, enganchamos el tubo En estas rampitas Vemos que los separadores Ayudaron a que quede el lugar Más bajo el conector Bien Además de que el tornillo No pase del lado Adentro de la escena Bueno, ahora vamos a dar luz Y ver como funciona Bien